ganador del torneo que baile nixe a dónde está nixe no lo miramos ganador de un skin de 1500 y se la vamos a entregar en este momento nixe claro que si tu nombre empieza con la n nix se va n el de la uva de ayer le entregamos hay un nixe sale que tú ya tienes ese skin un nixe la de la gorra es no cuáles o la de 1500 es cuál es la cuál la del moreno que está dentro de la o la mujer sí 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 ese cuál es ese cuál es sí me acuerdo que dijiste que esa querida tú quieres a la mujer que se parece al 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 galas sí 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 en este momento le entregamos el premio a nix a su skin de ganador señores ahorita vamos a ver cómo se ponga el skin él aquí está ponte la skin aquí está el ganador de la skin clic ni señores sí y señores je